Suento con la boda, pues, ¿ya? Vamos a cantar ese bonito tema Como dice el cuento, repíteme, ¿ya? Al estilo centro del Perú Hay que apoyar a la justicia, mío Gracias a la gente que normalmente apoya Valora el trabajo de la gente Gracias A esa persona realmente se valora Muchísimas gracias Por esta pasada señora Lalauga Y todo el mundo se miró Con un brazo Con sentimiento para ti Para todos los corazones desestimados Poder tanto se miró Con un brazo Con un brazo Con un brazo Con un brazo Poder tanto se miró Con un brazo 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 Al fin, todo se prepara, mañana con la verdad, y mañana con los teletes de ti, todo se atreverá, la nota aburrida, te fuiste, te manchaste, y ahora vuelves llorando, sufriendo. Quiero volver contigo jamás. Que creíes una tores llaves de novena, que creíes una tores llaves de novena, con los teletes de ti, todo se atreverá, la nota aburrida, 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 la nota aburrida. En tu vida crecida, una ilusión por ti. En tu vida crecida, una ilusión por ti. Después de conocer las olas, después de conocer las olas. Después de conocer las olas, después de conocer las olas, después de conocer las olas. Pero necesito nombra, quisiera olvidar, pero no sé cómo hacer el balón de solteros. No sé cómo hacer el balón de solteritos, para una chica soltera. No sé cómo hacer el balón de solteros. No sé cómo hacer el balón de solteros. Quisiera olvidar, pero no es que no te vayas Mi corazón te va a caer No te sigo en el curso de todo el mundo Mi corazón te va a caer No te sigo en el curso de todo el mundo Mi corazón te va a caer No te sigo en el curso de todo el mundo Mi corazón te va a caer No te sigo en el curso de todo el mundo Mi corazón te va a caer No te sigo en el curso de todo el mundo No te sigo en el curso de todo el mundo Así, así Muchísimas gracias, corazones Gracias Nos vamos Mejor me baño solita, ¿sí o no? Muchísimas gracias Gracias